De Terracita, vaya, de calle. De Terracita, vaya, de calle. Ya se coloca, ya baja la rueda. Más, más atrás, más, más. Dale desde ahí, que le des de ahí. Ahí. Y dale. Muy buena. La hostia fue gorda, ¿eh? La hostia fue gorda. Menos mal que el coche tampoco, así en su vida, no hace tanta fuerza como si va... No, no, no.